Me está volviendo loco, eh Sigue y sigue y sigue y sigue y sigue ¡Dios! ¡Ya para, pesao! ¡Me cago en ti! ¡Vente a tocar la trompeta! ¡A otra parte! ¡Toca la trompeta o las c***! ¡Anda, corre y no vuelvas! ¡No, no sabes cómo conquistar a un perro! ¿Y tú qué miras ahí asomao? ¡Cotilla! Sabías asomao y esparta, ¿no? ¡Ah, no! ¡Es trolino! ¡Lo mato, eh! ¡Ay, chaval! ¡Qué pesao! ¡Pero qué pesao! ¡Qué pesao! ¡Me lo voy a convertir en Super Saiyan! ¡Es como... ¡Pesao! ¡Me pongo rojo y todo, chaval! ¡Disparale, disparale! ¡Ya lo he disparao, chaval! ¡Es como un puerco! ¡Con la cadera va corriendo!